En más información con miras a mejorar la labor policiaca y de conciliación municipal se ha determinado por parte del alcalde de Ajacuba, Mario Pacheco Pérez, un enroque entre las áreas antes mencionadas, por lo que el próximo fin de semana se cambiarán de oficina Carlos Valentín Aspetia López, quien hasta hoy funge como director de seguridad pública, y José Arturo Telles Santa María, quien se desempeña hasta la fecha también como juez conciliador. En entrevista vía telefónica con el secretario municipal, David Paredes Herón comentó que se decidió realizar estos cambios en la administración debido a que ya era un acuerdo desde el inicio del gobierno, que los funcionarios estarían operando en las áreas en las cuales fueron asignados originalmente y en las que ambos dieron resultados, pero que en determinado momento se harían los ajustes necesarios. El funcionario afirmó que no ha habido queja del trabajo de ninguno de los dos, por el contrario, durante la permanencia de Aspetia López al Frente de Seguridad Pública, consideró tuvo una atinada dirección y logró reducir los índices delictivos en el municipio. Por otra parte, Telles Santa María fungió como conciliador, sin embargo, su experiencia de años en el Ministerio Público le da más elementos para dirigir la corporación policiaca, sin demeritar el trabajo que hasta hoy realiza su compañero. Durante la presente semana se están haciendo los arreglos necesarios para entregar cada área en respectivo orden.